Para hallar el valor de X en esta situación utilizamos esta propiedad que dice en todo triángulo la suma de los ángulos internos es 180 grados. Hacemos entonces el siguiente planteamiento, X grados, es decir, la medida del ángulo desconocido será igual a 180 grados menos la suma de los dos ángulos que se conocen, es decir, 83 grados más 50 grados. Ahora efectuamos primero esta suma porque se encuentra encerrada con paréntesis. Nos queda 180 grados menos el resultado de esta suma que es 133 grados. Finalmente efectuamos esa resta, 180 menos 133 nos da como resultado 47 grados. Y para terminar simplemente suprimimos el símbolo de los grados. Tenemos así que X vale 47.